Extra Urgente Aumentan la seguridad para el Patriota en New York En el Ayuntamiento el Patriota comparte más detalles Sobre el personaje que lo trató a instar el domingo Musk dice, Joey y Harris son títeres del sistema Los votantes de los estados en disputa culpan a la retórica tóxica de los demócratas Por los intentos negativos contra el Patriota Comenzamos el bloque informativo en Extra News Las mayores medidas de seguridad quedaron evidenciadas El día de ayer por la noche cuando el presidente Patriota Llegó a la Torre Tram en la ciudad de New York Poco antes de las 11 pm Fue el Patriota conducido al interior bajo la protección de una carpa blanca Y Franco del servicio secreto en medio de una mejora en la seguridad Informó el POUD El Departamento de Policía de New York NYPD Proporcionó protección adicional al Patriota El candidato presidencial republicano Llegó a Manhattan dos días después De sobrevivir a un segundo intento negativo Contra su vida en poco más de dos meses El Patriota recibió un objeto en la oreja Durante un intento negativo contra él el 13 de julio En un mitin en campaña de Butler, Pennsylvania Y luego fue víctima de otro intento negativo contra él En su tram International Golf Club En West Pearl Beach, Florida el domingo Al llegar a la Torre Tram El Patriota fue desembarcado De su caravana bajo la protección de una carpa blanca Un equipo de francos del servicio secreto Estaba apostado en un andamio encima Fuentes policiales dijeron al POUD Que el Patriota y su familia Están recibiendo detalles de seguridad adicionales Más grandes que los que recibe cualquier otro expresidente Mientras visitan la ciudad El medio agregó que la ex primera dama Melania Fue vista el martes temprano Saliendo de la Torre Tram Con una caravana de ocho vehículos El doble de la cantidad que suele tener El Patriota llegó a la ciudad Para un mitin de campaña el miércoles por la noche En el Nassau Veterans Memorial Coalition En Long Island El New York informó El objetivo del condado Bruce Blakeman Dijo que la policía del condado de Nassau Estará entre las agencias policiales Que asegurarán la manifestación Con agencias federales Incluido el servicio secreto A cargo de la seguridad Los funcionarios locales Dijeron que todos sus recursos Incluidas Las unidades especializadas Ayudarán al servicio secreto A proteger al candidato republicano Y a sus partidarios La policía de Nassau Contará con servicios de emergencia La unidad montada Y la aviación para ayudar al organismo F Ryder agregó que el lugar Y el estacionamiento serían cerrados El día de ayer por la noche Para que la policía Pudiera realizar una redada Y asegurar el área Un medio informó Hoy por la mañana Que la gente ya estaba haciendo fila Mucho antes de la hora de apertura Del estacionamiento a las 8 am Hora del este de Estados Unidos Suscríbete y da click a la campanita Para mantenerte bien informado De otro lado el patriota Arrojó más luz Sobre la captura Del posible personaje Que trató instarlo el día domingo Al decir En un ayuntamiento de Michigan Que una mujer que pensó Que el sospechoso Parecía problemático Tomó fotografías Del sospechoso Que llevaron a un arresto Relativamente rápido El patriota Deleitó a la multitud En un evento De cabildo abierto En Flint, Michigan Con la gobernadora Republicana de Arkansas Sarah Huckabee Sanders Y compartió detalles Que no se habían revelado Públicamente El evento fue transmitido En vivo También elogió A los agentes Del servicio secreto Que detectaron Al sospechoso Ryan Wesley Road Entre los arbustos De su Tran International Golf Club de West Palm Beach Florida Donde Road Supuestamente tenía Instalado Unido de francos Mientras esperaba Que el patriota Pasara durante su ronda Solo a los presidentes Importantes Se les insta Dijo el patriota Durante el evento Antes de contar Con la historia Calificándola De milagro Road Salió corriendo Después De que un agente Del servicio secreto Lo vio Y le instó En cuatro ocasiones Según Los cálculos Del patriota El patriota Dijo Que una mujer Vio a Road Corriendo Ella empezó A seguirlo Porque pensó Que era un problema Parecía diferente Como un problema Ella lo siguió Y estacionó El auto Detrás de su auto Y comenzó A tomar fotos De su matrícula Dijo el patriota ¿Quién haría eso? Ella vio algo negativo En ese tipo Si se tomaran mil De estos incidentes ¿Lo haría una sola persona? Ella envió las fotografías A la oficina del sheriff Y pudieron atrapar A este tipo En diez minutos En una persecución A alta velocidad Fue realmente asombrosa El patriota Dijo que el servicio secreto Hizo un gran trabajo Simplemente detectando A Road Un agente Vio por casualidad El objeto Saliendo de un arbusto Dijo Trump Necesitan más gente Se han estado quejando De eso durante mucho tiempo Pero hicieron Un gran trabajo Dijo Sobre el atribulado Servicio secreto El patriota También confirmó Que recibió Una llamada De su oponente En las próximas elecciones Kamala Harris Recibí una llamada De Kamala Harris Fue muy amable Dijo Y agregó No podría haber sido Más amable El patriota También hizo referencia Al intento negativo Contra él En Pensilvania En julio Ser presidente Es un negocio Riesgoso Dijo Extra Último minuto De otro lado El empresario Multimillonario Elon Musk Dijo que Joe y Kamala Harris Han estado A salvo De intentos Negativos Porque son Simplemente Marionetas Del sistema Musk Explicó Su postura Después De borrar Un comentario Que había publicado En la red Del pacarito Poco después De que el patriota Fuera el domingo El blanco De un segundo Intento negativo El CEO De Tesla Y Space X Había cuestionado ¿Por qué nadie Está siquiera Intentando Instar A Joe y Harris? Mi punto Es que En el transcurso De cuatro años En el poder Nadie ha intentado Instarlos Y nadie lo hará Porque son solo Marionetas del sistema Y simplemente serán Reemplazadas Por otra marioneta Que lea Lo que está En el teleprompter Escribió Musk En un mensaje A un diario El patriota Se diferencia De Joe o Harris Porque no es Simplemente un títere Que pueda ser Reemplazado Añadió Musk El multimillonario Eliminó su publicación En la red Del pajarito Luego de ser Reprendido Por los usuarios De la plataforma Bueno Una lección Que he aprendido Es que solo Porque digo algo A un grupo Y se ríen No significa Que vaya a ser Tan gracioso Como una publicación En la red Del pajarito Escribió Musk Más tarde Resulta Que los chistes Son mucho menos divertidos Si la gente No conoce El contexto Y el texto Es simple Añadió El servicio secreto Estuvo entre quienes Tomaron nota De la publicación En la red Del pajarito De Max Posteriormente eliminada Después del segundo Intento negativo Contra el patriota En poco más De dos meses El servicio secreto De Estados Unidos Está al tanto De la publicación En redes sociales Hecha por Elon Musk Y como práctica No hacemos comentarios Sobre asuntos Que involucran Inteligencia protectora Dijo el servicio secreto En una declaración A un medio Podemos decir Sin embargo Que el servicio secreto Investiga Todas las amenazas Relacionadas Con nuestros protegidos El lunes El senador G.D. Banks Republicano Por Ohio Expresó Un sentimiento Similar A los comentarios De Musk Sé que en muchos Sectores De la izquierda Es común decir Que tenemos Un problema De ambos lados Y no voy a decir Que siempre Seamos perfectos No voy a decir Que los conservadores Siempre hagan las cosas Exactamente bien Dijo Banks En la escena De coalición De fe y libertad De Georgia En Atlanta Pero ya sabes La gran diferencia Entre conservadores Y liberales Es que nosotros Nadie ha intentado Instar a Kamala Harris En los últimos meses Y dos personas Han intentado Instar al patriota En los últimos meses La noticia Más destacada Del momento Te la trae Extra News De otro lado Los votantes Que asistieron A un ayuntamiento Para el presidente Patriota En Flint Michigan Culparon A la retórica De los demócratas Por los dos Intentos Negativos Contra él No creo Que el control De instrumentos Sea la respuesta Creo que es Retórica Algunas de las cosas Que se dicen No deberían decirse Dijo a un medio Un votante Que asistió Al ayuntamiento Del patriota Los comentarios Se produjeron Mientras el patriota Celebraba Su primer acto De campaña Desde que se puso En riesgo Su vida El día domingo El incidente Marcó la segunda vez Que el patriota Sale ileso En un intento Como este Y ocurrió Poco más De dos o meses Después De que el presidente Patriota Fue arrosado Por un objeto En la oreja En un mítin En Butler Pensilvania El patriota Ha culpado A la retórica De Joey Y Kamala Harris Por hechos negativos Argumentando Que los dos Posibles personajes Han actuado De acuerdo Con el lenguaje De los demócratas Creía en la retórica De Joey Harris Y actuó En consecuencia Dijo Trump A un medio Sobre el último Sospechoso De ese evento Negativo Su retórica Está provocando Que me insten Cuando yo soy Quien va a salvar Al país Y ellos son Los que están Acabándolo Los votantes De Flynn En gran medida Se hicieron eco De los comentarios Del patriota Antes de su evento En el ayuntamiento El martes Y uno le dijo Al medio FOX Que la retórica Política Está en su punto Más alto Nos hemos Nos hemos vuelto Tan tóxicos En Estados Unidos Que hemos Iniciado Este evento Negativo En nosotros Y nos hemos Olvidado De amarnos Unos a otros Dijo otro Votante Los demócratas Añadió otro Cuando se le preguntó Quien era el culpable De estos Hechos Contra la vida Del patriota Siguen diciendo Que es Un riesgo Para la democracia Sin ningún motivo El evento Del patriota Ocurre menos De dos meses Antes de las elecciones De noviembre Cuando Michigan Promete Jugar un papel Crucial A la hora De determinar Al ganador Una vez más Harris Tiene una estrecha Ventaja Sobre el patriota De menos de un punto Porcentual En el estado Según El último promedio De encuestas De Real Real Polis Un margen Más pequeño Que el que disfrutaron La exsecretaria De Estado Hillary Clinton Y Joe En las elecciones Del 2016 Y 2020 Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias